Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pacto y lo grabamos a fuego. Silvia un monstruo en la mansión pero cambié la piel y a los días y con él vino Papá Noel, el olor de mi maestra de sexo grado persigo y quiero vestidos, vestuarios, tejidos, testigos. Gracias al maestro del maestro, apareate a parlante rey, díganselo, téngale compasión, decile que él es Dios. Pero díganselo, son mis amigos de anoche más dos, jamás se arrasarán a la casa, capaz las almas blancas van para allá. Sigue el yo de los humanos, Silvia Guido como hermano, díganselo. Máscara, cáscara, se lo banal, estética versus ética versus fonética versus... Las casas son los cimientos, entre el vaso y el gato, el lobo vio pasar el tren, solidece los cimientos y piensa bien, piensa limpio, para que no se nos vuele la casa. Díganselo, téngale compasión, decile vos o Dios, pero díganselo, van mis amigos de anoche más dos, atrasan las tramas matadas para dramatar, las almas blancas para allá. Gran plan, sigue el yo de los humanos, Silvia Guido como hermano, díganselo. Que se lo digan, si no sabía, que iban a venir los tres chanchitos, por lo menos el del medio se iba a poner para la mierda, si no estaban un poquito más solos los cimientos, Lord. Usted tranquilo y yo nervioso, absorbido por la luz, estética versus ética, díganselo. Piensa bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama, piensa bien, piensa lindo, piensa bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama. Oh, díganselo, son los de anoche más dos, atrasan las tramas matadas para dramatar, las almas blancas para allá, anda pa' allá, sigue el yo de los humanos. Piensa bien, piensa lindo, amarse es drama. Piensa bien, piensa bien, piensa bien. Piensa bien, piensa bien.